40 A mí me gusta mucho mi trabajo Hay gente que nos pregunta en los Rims cuando subimos entrevistas Me gustaría tener su trabajo Oh, es que yo siento que para mí Es que yo los veía a ustedes en la tele Es una cosa que para mí Me llena de alegría verlos juntos de nuevo Está bueno, para que la gente que se está conectando ahora Estamos con Porto Seguro Estamos con Thiago Oye, bienvenidos ¿Cómo están? Ahí están Muy bien Oye, qué rico escuchar Que te sientes Sí Que te sientes feliz con vernos nuevamente juntitos Es que yo creo que hablo por muchos, la verdad Es que sí, es que es muy heavy Porque claro, ambos tenemos una haya prácticamente similar Y crecimos viéndolos Entonces como es muy bonito que se vuelvan a reunir Porque no solamente vienen con novedades, con nuevas versiones Sino que también es como Esta nostalgia de decir Oye, la chena se perdió bien Exactamente Mira que nosotros, yo digo a mi grupo, a mis amigos Que hoy día hemos escuchado eso de un montón de gente En serio, está una alegría tan grande Que digan eso Qué rico verlos juntos Y para un cariño que no tiene, no tiene, no tiene, no tiene precio Sí Y mucho valor También ver que dejamos lindos recuerdos Porque en general siempre lo dicen Ay, qué lindos recuerdos Que vivimos junto a ustedes a tanto tiempo Pero te puedo hacer una corrección Por favor Nunca nos juntamos Claro Esa es la generación 1 y 2 de Puerto Segura Es la primera vez que nos juntamos como grupo Así que es más bacán todavía Claro Sí, porque hay como dos generaciones juntas Ay, qué gay, no La primera estaba Vivi y yo Y la segunda Sí Palomitiago Palomitiago, verdad, verdad Bueno, yo, la verdad O sea, que se entienda bien lo que voy a decir Pero yo con ustedes descubrí que yo era pésimo para bailar Tener lindos recuerdos Son lindos recuerdos igual porque lo intenté Pero aprendiste algo Aprendí algo igual Aprendí algo igual Lo bonito es que la ché es súper fácil Así que las coreografías son súper fáciles O sea, no, sí, mira Pero una cosa es que era fácil Y que uno lo bailaba en el recreo En el colegio Pero otra cosa era que te saliera como usted Es que es otra cosa O sea, era imposible, vos ¿Cachai? Tú bailabas en el recreo Sí Y te disfrazabas y todo O sea, nosotros me acuerdo que hacíamos los actos de colegio La típico como del aniversario O ese tipo de cosas Ya que vamos a bailar Ya, no sé, bailar de a dos O como todo lo que estaba de moda en ese entonces Entonces, claro Igual cuando uno era, como dice Tomás Un poco tieso para que estemos con cosas Igual era un desafío Pero yo siempre decía ¿Sabes qué? Yo creo que bailo más H Que lo que hacía en educación física Ponte tú Yo digo igual Fueron un aporte Al deporte Sí, realmente Es que hay mucha aeróbica En general Es súper cardio Sí, mucho Quema un montón de calorías Sí Deja súper definida Quema calorías sonriendo, ¿ah? Más encima Porque claro Porque uno más encima también Para que estamos con cosas Uno fingía que tenía una cámara adelante Sí Ahí va mi cámara Ahí va mi cámara Intentaba ser así Y no podía No podía Que nos muestre No, qué bueno que no hay recuerdo Qué bueno no hay en redes sociales No, mejor que no Mejor que no No había celular para grabar No, no Con suerte Y sería súper pixeleado ¿Qué sería? No, no, no Qué lindos recuerdos De los colegios De los niños Sí Sí Ellos hablando Yo me acuerdo de eso La onda de los niños En el colegio En el recreo Hoy día nosotros Yo digo esa frase En todas las radios Que pasamos hoy día El placer que me dio El fin de semana Que fui con mi hija A un acto De un colegio Ajá Y el Todos los niños De cuatro a trece años Bailando a Che Y el mío Pero así la masa completa Yo decía Juan ¿Dónde aprendieron? Claro Son los papás Los padres Es lo que pasa En los eventos También familiares Que llegan de No sé Recién caminando Hasta adolescentes Todos bailando Es que yo creo que Los papás Le ponen Los obligan Es que sí Es que yo siento que Una de las cosas Que me pone muy feliz De este como Combat que va a tener De la Che Es que la Che Es una música Que creo que en definición Es alegre Es una música Que llena de alegría La palabra Che en afro Brasileño Significa alegría Ajá Por algo es Y siento que es algo Que el ambiente musical Actual le hace Falta Le falta Totalmente Yo creo que La Che Es como que bailar Es como que sea El carnaval Vivera todo el año Porque en los matrimonios En la hora loca Y siempre cuando hay Un fin de fiesta La hora loca La hora loca Es el medio de la fiesta No, no, no Es el fin O sea Para mí Es como que un fin De fiesta Oye Roberto Que hace Nuestro DJ Que va Que hace fiestas Y todo Y aprendiste La hora loca Sí La tenis que anotar La hora loca Oye a los amigos Todos los éxitos Que fueron Y por supuesto Traemos cosas nuevas También Desde Brasil Algunos ritmos nuevos Coreografías nuevas Hay algunas novedades Que vamos a traer Es un mix de todo Oye ¿Cómo fue? Bueno Nos contaban ustedes Que claro Que estaban pasando Por las radios Que habían recibido Como esta Esta muy buena vibra De parte de la gente Pero ¿Cómo fue? Porque ustedes lanzaron Todo esto en un live Entonces ¿Cómo fue La expresión de la gente Cuando dijeron Ya Como que de verdad Viene Porto Seguro Y subieron el video ¿Cómo ha sido eso? Es que desde el momento Que anunciamos Que íbamos a estar volviendo Bueno Se escapó un poco La noticia Sí Hace un par de semanas Sí Un poco adelantada Pero bueno Igual servió muchísimo Porque la gente Ya se empezó a poner contentas Pero de inmediato Y bueno De ahí empezamos ya Aceleramos también Un poco el proceso Aceleramos el proceso Claro que sí Debido a eso A esa búsqueda A esas tantas preguntas Que nos hicieron Desde que salió Y nada Es muy agradable Porque se siente De verdad El cariño Si uno Individualmente Me imagino Que la gente se acerca Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pero ahora Es como otro entusiasmo Con emoción Con emoción Es que claro Hola Y no sé qué Es muy rico De verdad Nos trae recuerdos Yo hablo también de recuerdos Porque también viene recuerdo Pero nos trae recuerdos De realmente Cuando lo pasábamos bien Estamos ahí Era esa fiesta Que son seguramente Estos recuerdos De tu hija Claro Es que Sí, juventud Sí Porque igual pensemos Porque a lo mejor En esta radio Nos escuchan Eso iba a decir Nos escuchan niños muy chicos Nos escuchan gente De treinta y tanto Yo los escucho De hecho Pero Bacana Tiene la aprobación De Tiago Pero claro A lo mejor hay niños Que nos están escuchando Y en estos momentos Diciendo ¿Quiénes son las personas Que están ahora sentadas? Eso es lo que me gustaría contextualizar Anda a preguntar a sus padres No, pero Es que es para que entiendan Qué significaba Porto Seguro Para nuestra época No había una revista Que no hablara de ustedes No había un programa Donde no estuvieran O sea, realmente Fue un Marcó A mí personalmente La generación Musicalmente hablando Era lo que se escuchaba En todos lados Y realmente Verlo de regreso Es una gran cosa Entonces para que Para los que no ¿Cómo ustedes definirían Porto Seguro? Ajá La locura Alegría Yo siento que Recuerdos Y yo creo que Mucha pasión también Yo creo que todos Somos muy apasionados Por lo que hacemos Y nos encanta Como dijo Fabricio Creo que hoy Mecano era como que Un programa en la época Que nos divertíamos Realmente No tomábamos como un trabajo Y yo creo que eso fue El resultado de Porto Seguro Una diversión En ese entonces Salió una revista importante Que salió Hicieron una nota Que la mitad de la revista Hablaba de H Y salían todos los grupos Pero todos Y no era Uno Se acuerda de dos O tres Pero eran muchos más Y salía cada uno Con un adjetivo Ahí Que le daba Cualificativo Por decir Y nosotros salíamos En el medio La página doble Era el único que salía Página doble Y salía Porto Seguro La locura Y por eso me acordé La locura Es que esos recuerdos Igual es escuáticos Porque era la época Donde estaba de moda La Somos TV Estaba Novela Telegrama Novela Todas las chicas Enamoradas Pero los hombres Quedábamos ahí Hombres heterocis Como uno En cambio Con Porto Seguro Estábamos todos Enamorados En general O sea Somos transversales Eso es lo que yo digo Tenía compañeras Enamoradas De Fabri Enamoradas De Tiago Y uno también Ahí sí tenía lo suyo Entonces De verdad que abarcaba A ambos géneros No estaba enamorado De quién Y la verdad A mí me gustaba mucho Vivi y Paloma Yo sí Eran de mis favoritas Realmente De hecho Mira Yo me acuerdo Que yo era Había pasado un poco El tema El tema del HE Y una vez te vi Paseando tu perro Muchos años atrás Me dio mucho susto Sigue caminando Sí Ese fue mi encuentro Con Vivi en la calle Exactamente Pero de ahí Vi a Vivi Vi a Vivi Rodríguez La vi Hoy sí Pero yo creo que eso Es muy bonito Bueno ahora Van a volver Con un tercer disco Lo primero que escuchamos Fue esta remasterización De lo que es Bailar de a dos Pero saber Ustedes tienen una canción Favorita de las que bailaban Es que Era un gusto individual Yo creo Sí Por eso Bailar de a dos Fue el cinco De nosotros Así El que tenía la fuerza Claro Pero yo creo que Igual cada uno Tiene su Su favorito Que se yo Mix Brasil También fue como Que Muerto Muito Loco Sí Yo creo que Todas marcaron Como una etapa Del grupo Muerto Mucho Loco El primero Había una canción Había una canción Que nosotros bailamos Así en el final Cerca de salir Del programa En el final De esa etapa Que se llamaba Fisura Que me encantaba Que era una canción Hermosa Y que mucha gente Comentaba No pegó mucho Eso No pegó Pero a mí me encantaba No importa Yo la amaba Esta canción Nosotros tratamos De bailar De hecho Y el Alex Dijo No, no, no Sácate esa hueá De ahí Después lo puso Era muy lenta Y una de las primeras Canciones que bailamos También que era Jibanda Que también no pegó Y era buenísima Y en Perú Fui furor Oye, sí Porque recordemos Que claro Acá fueron furor Pero también pudieron Hacer giras Por Latinoamérica Y también lo que decían Hace un rato Este boom Que había de la Che Y yo siempre He querido preguntar esto Pregunta nomás Si quieren Pero entre ustedes En el fondo ¿Había rivalidad Entre las bandas De la Che O era para la tele? ¡Qué rabia este hueón! Tengo que preguntar Es la oportunidad Para preguntar Algo que la media No hacía Que puede ser Que uno Pero había No hacía Había 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 Obvio Que uno Ni nos mirábamos Era como que El grupo talla Ahora ojo Yo creo que más Que con Paloma Y Tiago Yo creo que nosotros En la época Con la Che Bahía La Che Bahía Claro O sea no era Segura Che Bahía Claro Era una rivalidad Mala onda Pero era Son los dos grupos Del mismo género Que hacen lo mismo Programas que hacen Competencia Uno con el otro Entonces Por eso Igual Para que estamos con cosas Igual en ese tiempo Era un momento Como de fama Eran jóvenes Pero nosotros Éramos más jóvenes Igual yo en mi cabeza Siempre me imaginé Que si se topaban Se miraban a la cara Y bailaban Hacer como un duelo Hacer como un duelo Eso no pasaba Eso estuvo solo En tu imaginación No, eso no pasó No, mira Sabes lo que creo Que éramos muy chicos Y el medio Generaba mucha rivalidad Quién es el mejor Quién es el más bonito No sé qué Y nosotros De alguna Claro Y nosotros De alguna forma Como No es que lo comprábamos Pero entrábamos en ese juego Por chicos Eso creo Pero no que había Así como un mal deseo Que le vaya mal Y no sé qué Nada de eso Pero sí Al revés De hecho Ojalá se rompa una pierna Algo sencillo y normal Rompa un pie Solo eso Nada de mal Al revés Porque el El movimiento H Es mucho más Que un grupo Entonces Y como no eran Tantos grupos Eran poquitos Igual Estaba bien Que hubiera Distintos grupos Es que les ayudaba Creo Había peleas Por las revistas Porque Nosotros pasábamos En los kioscos Oye Y estaba El kiosco No sé En esa época Había 10 revistas Sí De parada De niños De qué sé yo ¿Qué? Te escupí No 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 Yo dije Kiosco Que antiguo Ah No Pero si existen Los kioscos Te pego una escupida Pero Nosotros íbamos a los kioscos Todos los días ¿De acuerdo? ¿Hay revista hoy? Claro Sí Tenía no sé 10 portadas Solo del movimiento Todas mías Perdón Yo tenía una amiga De todos los grupos Todos Yo tenía una amiga Le voy a mandar saludos A Marjorie Marjorie Fajardo Que te quiero mucho Fanática de la Che La mitad La mitad de su muralla Era Fabricio Marjorie Marjorie Fajardo Marjorie Fajardo Un beso con cariño Seguramente Ya no tiene Ese póster ahí Así que O quizás Lo tiene guardado No sabemos Sí De hecho Ella era la que Siempre había una líder De escuadra En los colegios Que era la que sabía Y le enseñaba el resto Y nadie sabía A mí me impresionaba La mayoría Que ustedes sacaban Una coreografía Y al día siguiente Ella ya la estaba enseñando Enseñaba el resto Tremendo 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 Sí Era la que llevaba La que llevaba La radio Sí Sí No a mí en algún instante Me tocó llevar la radio Pero nunca llegué a la coreografía Seguía las que sabían Y todo Para que estamos con cosas Entonces esto lleva A otra pregunta La verdad es que Nosotros no nos acordamos De la coreografía De Bailar de A2 Y estábamos haciendo Un streaming Entonces yo necesito Que nos enseñen A hacer la coreografía Bailar de A2 Y el que se va a poner Para esto Va a ser Tomás Lo tiró al fuego De una Vamos Tomás Tomás ¿Dónde yo estoy? Tomás 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 Mira, ¿sabes qué? Esto lo voy a hacer Por Mayuri Fajardo Que me intentó Enseñar No, pero si entre los dos Va a tener que aprender A seguir Si no, yo voy Yo no le hago el quite Lo vamos a hacer Lo siguiente Tengo una pregunta Vamos a transmitir esto Y es lo que tenés que decir O vamos a ir con la canción Y esto lo vamos a transmitir Solo en streaming Ah, lo vamos a hacer Ah, para todo el mundo Para Run the World Ya, yo igual voy a parar Histórico Tomás va a bailar Esto Porque qué miedo Tomás Mira ¿Tú también tenés que bailar? Es que yo voy a agarrar El otro micrófono Porque tiene el Ahí sí Ya, espérate Es que Tomás va a hacer la prueba Yo voy a bailar de al lado Yo siempre hacía en el colegio Que me ponía atrás Mi excusa era Que yo era la más baja O sea, la más alta Entonces yo tenía la posibilidad De pararme atrás Entonces nadie veía los errores Que yo hacía Ay, nos estamos parando Para la cámara Ya Pascal, ¿se está viendo? Ah, a la de allá No, cambiamos de cámara Para allá, para allá Es que se está prendiendo La cámara Pero no te preocupes Ya, no te preocupes Chiquillas, para allá Para allá Para allá Para allá Para allá Sí Entonces Oye, acá somos todos al topo Sí Qué vergüenza ¿Esto? Ustedes me avisan Ustedes me avisan Vamos a marcar primero Vamos a marcar ¿Ustedes escuchan, chiquillas? No Lo necesitan escuchar Si le van a tener que poner los Inier Para bailar Ah, que hace parar Una ría de la De la Del sillón Vale ¿Qué esperan más? Oye, nuestra panelista Núya Solá Está mirando todo desde afuera Después nos trae Brownie Ya Vamos Vamos a hacer el ejercicio antes Está sonando Por eso, pónganse los Inier Vamos Ah, vamos Pónganse No, todo de nuevo Todo de nuevo Todo de nuevo Oye, esto en vivo Esto en vivo Son las 6.53 Démosle nomás Ya Es por tu seguro Sí, por tu seguro En la casa Ya, cuando estés listo Te las ahí Porque yo acá los voy a seguir atrás Yo me paré atrás de Vivi Para que no me vean En los streamers Oye, ayúdala Vivi ahí Con el Inier José Está todo en vivo Uy, qué vergüenza Ya Todo en vivo Yo tengo una sola mano para bailar Yo te ayudo Con micrófono igual se puede Ah No, si algo me acordaba Cuando quieran Vamos, ustedes me dicen No, pero es que me humillan Vamos, José Acuña Yo ahora al medio Sí, estamos Ya, estamos Vamos A la una En mi vida Aquí voy a terminar bailando Con puerto Maravillos Y aquí estamos Oh, oye, yo No, 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 no Doe Every favorite Number etern Hom Or May want to admiten people